Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que bien. Soy Jorge Itt, estamos en un nuevo vídeo en donde vamos a promocionar a un canal que me pidió a un amigo de Discord llamado Isaac Amelit. Este canal sube contenido de Roblox, juegos aparte de Roblox, tutoriales, video shorts, directos, etc. Bueno este canal te lo dejaré en la descripción y apoyenlo para que llegue a 2000 subs. Si quieres que te promocione, suscríbete con la campanita activada y deja tu like. Y entonces nos vemos en la próxima. Adiós.